Tres de la tarde, dos minutos, más el Caribe. Hoy se desarrolló la audiencia pública a la que fue citado el presidente Iván Duque para definir un plan de acción que permita garantizar los derechos de la comunidad huayú. El mandatario y ninguno de los ministros asistió a la diligencia. A la audiencia asistieron asesores jurídicos de ocho ministerios, el gobernador de La Guajira, los alcaldes de Río Hacha, Uribia y Manaure, el procurador departamental, la defensora del pueblo en La Guajira y líderes indígenas que mostraron su inconformismo con el gobierno del presidente Duque. Sí estamos interesados en que se cumpla la sentencia, pero que se haga de manera transparente como se prometió, que se haga en nuestros términos como se prometió, con nuestros usos y costumbres como se prometió. Una de las conclusiones de la diligencia le pone un plazo de cinco días al gobierno nacional para que define un plan de acción que garantice los derechos fundamentales de la población huayú en materia de agua, salud y alimentación. Ya estamos aburridos, ya estamos cansados de tanto asistencialismo. Las únicas soluciones que nos traen son puros asistencialismos. Las pilas públicas no las queremos, queremos soluciones de raíz. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría manifestaron que las entidades no han cumplido hasta el momento con lo que dicta la sentencia. Tratando de cumplir con ese mandato judicial, sin embargo, estamos en los procesos de articulación de las diferentes matrices para poder implementar los planes de acciones y poder cumplir con el mandato judicial presente. Si el gobierno no cumple con la determinación expuesta en la audiencia, será el Tribunal Superior de Rihuacha el encargado de tomar las acciones pertinentes.